Buenos días, mis chatitos. Todavía ni amanece y ya me están pidiendo una receta muy buena de mi abuelita. Así que empezamos con la receta. Ingredientes, mis chatitos. Bueno, mis chatitos, yo por acá tengo mi carne para deshebrar, mi carne que se hace hebra. Y la cocí durante dos horas y media, más o menos, hasta que quedó bien blandita. Y esta yo la cocí con ajos, al gusto, cebolla, una hoja de laurel, sal pimentar. Ojo, si tú le echas mucha sal, esto se va a salar tanto esta receta que la verdad no te va a gustar. Esta receta es de mi abuela, ya que ella cocinaba con el gobernador de Jalisco. Ya que yo poquito, ahí medio modifique la receta, pero no es tanto la modificación. Yo por acá tengo dos cucharadas de consomé de pollo, sal, ajos al gusto, media cucharita de comino molido y pimienta. Bueno, esta receta, mi abuelita la llamaba picadillo indio. Pero bueno, ahí en el título está diferente el nombre de la receta. Yo por acá te muestro cómo corté el tomatillo. Y bueno, es el tomatillo, el grande es un kilo de tomatillos. Tengo dos papas. Mucha gente le echa mucha papa y créanme que no quiero que predomine el sabor de la papa. Yo acá tengo una bolsa de chiles Nuevo México. Ya están lavaditas los chiles. Se le quitaron las semillas. Se coció por unos 15 minutos y se tapó a vaporcito hasta que se cocieron los chiles. Si no tienes el chile Nuevo México, puedes buscar el guajillo. Una cebolla entera. 700 mililitros del mismo jugo de la carne. Y aceite de oliva. Bueno, michetitos, yo por acá te muestro qué fácil es deshebrar la carne deshebrada. Así la vas a pedir exactamente como te digo. En el carnicero. Y ellos ya conocen lo que ellos venden. Así que usted nomás le dice, quiero carne para deshebrar de res. Y miren, aquí quedó bien bonita deshebrada, lista para cocinarla. Mientras yo voy a hacer mi recaudo con mis chiles. Se puede ser que les dije guajillo. Pero yo lo conseguí en Nuevo México que se me hace un poco más delicioso. Y voy a licuar con el caldillo del caldo de res. Yo acá te muestro mis dos papas que ya las partí. Y les encargo que no las vayan a partir tan grandes. Ya que este guisadito es muy rápido de cocción. Y no quiero que las papas me queden crudas. Así que yo las partí. Que viene siendo como un centímetro y medio más o menos. Y bueno, ya impregné en mis papas el aceite. Y para darle buen aroma, le eché pues una cebolla entera. Tres ajos. Y lo principal, el tomatillo. Mucha gente no sabe hacer este tipo de comida. Se les amarga, muchachos. Y aquí está el secreto en el tomatillo. Yo le estoy añadiendo poquita sal. Aquí el tomatillo mínimo son de 10 a 15 minutos. Hasta que suelte su jugo, miren. Ahí yo te lo estoy mostrando. Todavía no saca el jugo. Y a los 15 minutos ya estaba guisado el tomatillo. Hasta cambió de color, miren. Y soltó su jugo. Ahí es cuando ya está listo ahí nuestro tomatillo. Después voy a añadir aquí lo que es mi chile. Que licué. Con el caldo. De la misma caldo de la carne que cocimos. Y bueno, lo estoy colando. Porque no queremos que se nos vayan los residuos del chile. Y bueno, para las personas que no conocen el chile en Nuevo México. Pues es igualito al guajillo. No tiene mucho cambio. Pero el sabor sí tiene el sabor un poco mejor. Y bueno, ahí yo estoy alimentando con pimienta. Con consomé. Y el comino. Hay mucha gente que le hace daño el comino. Por eso es que yo nomás añadí una media cucharadita de comino. Bueno, ya probé de sabor y quedó espectacular. No me quedó tan salado. Es lo que yo no quería que me quedara tan salado. Ya que la carne deshebrada como que absorbe la sal. Y bueno, si se fijan, le faltó caldo. Y le añadí media taza de caldo más. En total son tres tazas y media. Y bueno, pues ahí se va a cocinar como unos 20 minutos. Y vamos a revisar este guisado tan delicioso cuando ya estén las papas. Yo lo cocí en término medio. Dejé que hirviera, hirviera. Y rápido, miren, ya estaban las papitas. Y si ven que están un poquito duritas, no importa. Apaguen el guisado. Y con el vaporcito, pues ya se va a hacer. Se va a cocinar a su punto la papa. Y listo. A ver, Tatayu, ¿cómo estuvo la comida? A ver, porque miren que no dejaron nada. Miren, muchachos, no dejaron nada. Estuvo muy sabroso. Gracias a Dios. ¿Y cómo estuvo de chile? ¿Estaba en chiloso o no? No, no estaba en chiloso. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Pues el caldito. Ah, pues ahí es el secreto, muchachos. En el caldito. Porque si hacemos mal el caldo, sales al lado. Y si le echas de más el tomatillo, queda amargoso. Así que bueno, pues, si le gustó el Tatayu. Así que bueno, Tatayu, y saludos a todos los chatitos. Saludos a todos los que nos estén viendo. Que Dios les bendiga. Y hacer la receta. Ahí está la receta, miguel. Juan, si ya te la comiste. Bueno, pues ahí los dejamos. Y espero que hagan la receta de la Tatayu. Bueno, mis chatitos, pues tuvo éxito la receta de mi abuela. Madre de mi mamá. Así que miren el bajón que se dio esta comida. No hombre, estaba de rechupete, como dicen. Y bueno, pues ahí está un poquito de sazón de la Tatayu también. Y bueno, espero que les haya gustado esta receta tremenda de mi abuela. Ya que ella cocinaba para los grandes. Para el gobernador de Jalisco. Y yo pienso que salía ella en cocinar. Porque me fascina mucho la cocina. Así que bueno, me despido, mis chatitos. Que el Señor me los bendiga. Y hacer más recetas. Bye, mis chatitos. ¡Suscríbete al canal!